Y los líderes comunales del municipio de Arauca solicitaron al Procurador Regional de Arauca acompañamiento en la sesión de la Comisión Primera donde se debate el presupuesto. También solicitaron a la comunidad asistir al debate. Líderes comunales del municipio de Arauca le oficiaron al Procurador Regional de Arauca para que haga acompañamiento a la sesión de la Comisión Primera donde se debate el superavi. Es importante que contemos con la presencia del Ministerio Público como la Procuraduría y la personería también, porque lo que se quiere es que haya una participación de parte de la comunidad, de parte de los líderes, que estamos inquietos en saber sobre la aprobación o no aprobación del presupuesto, pero antes de eso pues que surtan los efectos de la participación de la comunidad. Entonces por eso queremos que el señor Procurador nos acompañe en el día de mañana. Voy a esta hora a radicar un oficio al señor Procurador solicitándole la asistencia y lo estamos haciendo como dirigentes comunales del municipio de Arauca. Para el líder comunal de Arauca, Carlos Alberto Anzola, estos recursos son importantes para el desarrollo de la capital araucana. Estos recursos son muy importantes, son muy importantes que se aprueben porque hay recursos que vienen, por ejemplo, para mitigar las familias en zona de riesgo, para reubicar esas familias que están en alto riesgo y se requieren la aprobación de estos recursos. También hay unos recursos importantes para el tema de mejoramiento de vías. En el caso de algunos sectores donde son intransitables, vienen para el mejoramiento de las vías, vienen para el mejoramiento de la educación. Entonces es muy importante que se surtan los trámites legales de discusión y luego la aprobación de parte de los honorables concejales para que la comunidad pueda desarrollarse mediante el aprovechamiento de estos recursos en los proyectos que están establecidos. Entonces es importante que surtan estos trámites y que haya la participación activa de parte de la comunidad. Según Carlos Sanzola, los concejales deben de ponerse de acuerdo y aprobar este proyecto como aprobaron el del alumbrado público. Ese llamado que le hacemos a los honorables concejales para que, pues juiciosamente, así como se hizo en el tema del alumbrado público, que todos los 15 se pusieron de acuerdo, pues así también en este proyecto del superávit, porque ahí está en juego, es el pueblo araucano, no cuatro, ni cinco, ni quince concejales, no, está en juego el desarrollo de Arauca en gran parte. Entonces, por eso es nuestra inquietud y nuestra preocupación para participar activamente en el día de mañana y poder, pues, que nos den también la participación, porque a veces no podemos participar porque no se colocan de acuerdo o no sé cuál será el inconveniente que han tenido para que el proyecto del superávit surta los trámites que establece la ley y también la participación de la comunidad. También invitó a toda la comunidad, gremios, a estar unidos este 23 de mayo, el día que se debate el superávit en el Consejo de Arauca. En esta situación debemos de estar unidos tanto presidentes de junta como ediles y también la comunidad, los comerciantes, los líderes comunitarios, las madres cabezas de familia, o sea, a mí me parece que aquí tenemos que unirnos todos para tratar de ayudar, no para entorpecer ni para estar en contra de nada, sino para tratar de ayudar, de conseguir un camino que conduzca a la aprobación de esos recursos, pero antes que surta los efectos de ley, trámites y discusión que se tiene por parte del Consejo. Y si lo van a, por decir, si no pasa el presupuesto, pues también que haya por lo menos la participación y que la aclaración por qué no se aprueba el presupuesto, porque es que hace dos años cuando se hizo, no se dio ninguna justificación, pero sin embargo, pues no, no, se terminó hundiendo el presupuesto. Por último, el líder comunal afirmó que cuando no se aprueban los presupuestos por el Consejo, el desarrollo de Arauca queda estancado. Cada vez que se hunde el presupuesto, pues se aleja más el desarrollo del municipio de Arauca, porque no se tiene que esperar nuevamente para volver otra vez a hacer los trámites en sesiones cada tres meses para volver nuevamente a hacer el mismo trámite. Entonces, a mí me parece que aquí ha faltado un poquito más de voluntad también y también de seriedad de parte de algunos concejales, porque la verdad no lo vemos, las razones justificadas no lo han mostrado para que este presupuesto no pase y ya se está terminando, ya se está terminando el tiempo, estamos en la agonía del tiempo. Esperamos de que mañana poder que la comunidad participe activamente y nosotros como direntes comunales, pues también con la comunidad aquí en el recinto del Consejo Monipano. Solo esperan los comunales que el nuevo Procurador Regional de Arauca los acompañe en la sesión en el Consejo de Arauca.